¿Es posible ganar dinero desde tu casa gracias a los NFTs? Últimamente se está hablando muchísimo de los NFTs e incluso estoy viendo un montón de personas que dicen ganar un montón de dinero gracias a ellos. A pesar de ser algo relativamente nuevo, hay NFTs que se han vendido por millones de dólares. Por ejemplo, este NFT que estáis viendo en pantalla se vendió por 69 millones de dólares. O este otro que seguramente os suene algo más que se llama CryptoPunk se vendió por 11 millones de dólares. Una auténtica locura. En este vídeo me voy a pasar 24 horas intentando ganar dinero con los NFTs. El objetivo de este vídeo es explicar de forma sencilla para que todo el mundo lo entienda que es exactamente un NFT. Y también voy a compartir contigo de forma totalmente transparente mi proceso intentando ganar dinero con NFTs. Si te gustan este tipo de vídeos en los cuales pruebo un modelo de negocio y comparto de forma totalmente transparente si consigo ganar dinero con él, deja un buen like en este vídeo. No te cuesta nada y me ayudas muchísimo además de que veo que este tipo de contenido os interesa y así voy a probar otros modelos de negocio. Dicho esto, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente un NFT? NFT son las siglas en inglés de Non-Fungible Token, que básicamente la traducción al español sería token no fungible o bien activo no fungible. Básicamente es un activo que es único. Para entender qué es un NFT puedes pensar en una obra de arte. Por ejemplo, la Mona Lisa es un cuadro que es único. Simplemente existe una Mona Lisa y está en el Museo del Louvre. Y si tú quieres comprar la Mona Lisa, vas a tener que comprar y vas a tener que pagar el precio que vale esa Mona Lisa porque es un activo que es único. Simplemente existe una Mona Lisa. Obviamente existen copias de la Mona Lisa, pero no es la Mona Lisa. Es una copia de la Mona Lisa que es algo totalmente distinto y que obviamente tiene un valor distinto. Por lo tanto, a modo de resumen y de forma sencilla de entender, un NFT es un activo único que vas a poder comprar de forma digital. Al final estás comprando como si fuese una obra de arte, pero la estás comprando de forma digital. Vale, entonces una vez que has entendido qué es exactamente un NFT, te estás preguntando cómo se puede ganar dinero con esto de los NFTs. Y realmente un NFT es la posesión de uno de estos activos únicos. Por lo tanto, se puede ganar dinero de diferentes formas. La forma más sencilla y que está utilizando la gran mayoría de personas es simplemente comprar barato y vender caro. Comprar uno de estos activos únicos cuando está barato y esperar un tiempo y venderlo cuando esté más caro. Pero realmente se pueden ganar dinero de otras formas. Lo que pasa es que el mercado aún es relativamente nuevo y la única forma conocida de poder ganar dinero es esta. Por lo tanto, los NFTs a día de hoy simplemente se conocen por el hecho de, oye, lo compro, lo vendo, hago un poquito de trading con estos NFTs. Pero estoy convencido de que en un futuro serán muchísimo más que eso y se podrá ganar dinero de formas distintas. Por lo tanto, dicho todo esto, me voy a pasar 24 horas desde ahora mismo. Son las 5 y media de la tarde y me voy a pasar 24 horas intentando ganar dinero con los NFTs. Pero antes, quiero pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho para no perderte otras locuras como esta. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser informarme bien de cómo se compra un NFT, dónde se puede vender, qué NFTs son buenos, qué cosas tengo que tener cuidado, qué tipo de cosas tengo que buscar en el NFT. Básicamente, me voy a informar de todo para poder encontrar uno o varios NFTs para poder comprar. Por lo tanto, dicho esto, me voy a informar muy bien de qué tipo de NFT tengo que comprar para poder ganar dinero. Vale, chicos, ya estoy por aquí de vuelta. Ya ha pasado casi una hora, son las 6 y 20. Y me he estado informando principalmente de cómo poder ganar dinero con los NFTs. Por lo tanto, lo primero que he descubierto es que el marketplace más grande para comprar y vender NFTs se llama OpenSea, que básicamente es una página en la cual la gente pone a la venta sus NFTs y la gente puede comprar y vender y ver un histórico, ver cuándo se creó ese NFT, quién lo compró, quién lo vendió, por cuánto dinero lo compraron. Bueno, pues ahí tienes toda la información. También esta página web te permite crearte una cuenta de forma gratuita y al tener esa cuenta vas a poder almacenar ahí tus NFTs. Básicamente es como si fuese el wallet que tenemos para las criptomonedas, pero para los NFTs. Al igual que sería como el banco que tenemos para el dinero, pues para los NFTs. Por lo tanto, te puedes crear una cuenta en OpenSea y aquí tienes toda la información de todos los NFTs, de las colecciones, un montón de estadísticas, información. Además, puedes comprar y vender desde aquí dentro y almacenarlos. Lo he estado mirando y el funcionamiento de OpenSea es súper sencillo. Si venimos aquí a Marketplace, lo podemos filtrar por el tipo de NFT que queremos, pero nos aparecen aquí un montón de NFTs, como podemos ver por aquí. Y simplemente cuando quieres entrar a uno, entramos por ejemplo en este. Y cuando entramos por aquí nos aparece el precio en Ethereum. En este caso, 0,0699 Ethereum. Que aquí nos aparece el precio en dólares, que son 253,59 dólares. Aquí nos aparece a qué colección pertenece, que ahora veremos qué es esto de las colecciones. Es una colección verificada. Este es su nombre. Este es su dueño, NFT, AP, tal, tal, tal. Tiene 11 views, aquí lo puedes comprar, aquí puedes poner una oferta, diciendo, oye, no te quiero pagar este precio, pero te ofrezco otro precio. Aquí podemos ver el histórico de precios, si hubiesen habido compraventas, los listings y las ofertas. Aquí tendremos la información de este NFT, las propiedades que tiene, etc. Hay algunos NFTs que tienen algunas propiedades, que normalmente se utilizan para juegos, para minar o para otras cosas. Es muy interesante porque si entramos en la página del propietario, que en este caso es esta persona, podemos ver toda la colección de NFTs. Pues podemos ver todos los NFTs que tiene esta persona, que estamos hablando de que tiene 111 NFTs. Y al final, los NFTs es algo público. Todo el mundo sabe que tú tienes esto. No es como, oye, pues yo tengo esto y nadie sabe que lo tengo porque lo tengo yo. No, en el caso de los NFTs, como utilizan la blockchain, es todo público. Entonces, todo el mundo sabe quién tiene qué NFT. Después, si venimos por aquí, donde pone stats, podemos ver por aquí los rankings, que aquí lo que tenemos son las colecciones. Que ahora más adelante te explicaré qué son estas colecciones y por qué nos van a servir para este vídeo para poder ganar dinero. Pues nos aparecen todas las colecciones. El volumen que tienen estas colecciones, que básicamente es si se vendiesen todos los NFTs que tiene esa colección, pues nos daría esto, 11.982,57 Ethereum. Que esto es igual a 36.834.061 euros. Una auténtica locura. Y básicamente lo que nos permite esto es ver cuáles son las colecciones más populares, cuáles han crecido más en las últimas 24 horas, cuáles han crecido o disminuido más en los últimos 7 días. Podemos ver cuál es el precio más barato de esta colección, cuántos dueños distintos hay en cada una de estas colecciones. Y luego aquí en asset, básicamente son cuántos NFTs hay. Pues dentro de esta colección de CryptoPunk hay 10.000 NFTs. Dentro de ArtBlock, tal, 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 hay 39.200 NFTs. Esto básicamente serían los assets. Entonces, después de haberme informado, me he dado cuenta de que la mejor forma de poder ganar dinero es comprando colecciones antes de que salga. Me explico. Básicamente, en el mundo de los NFTs, algo que es muy famoso es sacar NFTs en colecciones. Básicamente sacan una colección de 10.000 NFTs, de 5.000 NFTs, de 1.000, de 100.000, de lo que sea. Pues sacan una colección con un montón de NFTs, que son todos distintos entre sí, pero que siguen un patrón parecido, como por ejemplo pasa con CryptoPunk, que como podemos ver, son todos distintos entre sí, pero aún así tienen el mismo estilo retro. Entonces, lo que hacen cuando sacan una colección de NFTs al mercado, no venden individualmente cada uno de estos 10.000 NFTs. Lo que hacen es que te venden una especie de sobres, para que me entendáis, que tú compras ese sobre y al abrir el sobre te aparece un NFT. Por lo tanto, te puede tocar un NFT que vale mucho dinero o un NFT que vale poco dinero. Es un poco como cuando éramos pequeños, que íbamos al kiosco y nos comprábamos un sobre de cartas Pokémon o de lo que a nosotros nos gustase. Pues te podía tocar una carta que era muy buena o bien una carta que era muy mala. Y este mismo funcionamiento tienen las colecciones de NFTs. Antes de salir al mercado, los creadores venden estos sobres a personas como tú o como yo, que los pueden comprar, y luego los abren y les tocan estos NFTs hasta llegar al límite de NFTs creados. Por lo tanto, la estrategia que voy a seguir en este vídeo va a ser buscar una nueva colección de NFTs que esté a punto de salir, que esté vendiendo estos sobres. Los voy a comprar y los voy a abrir para ver qué NFTs me tocan. Y después, en función de qué NFTs me han tocado, los intentaré vender más caros y así ganar dinero. Obviamente, también lo que puedo hacer es simplemente venir aquí, elegir un NFT, como por ejemplo este del caballo, y decir, mira, pues veo que ha ido subiendo en función de los días, entonces lo compro y lo intento vender más caro. También se podría hacer y también sería una estrategia, pero en función de todo lo que he visto, lo más interesante es comprar estos sobres y tienes posibilidades de que te toquen NFTs bastante más interesantes. Por lo tanto, chicos, teniendo en cuenta que mi estrategia no va a ser comprar directamente un NFT, sino comprar una nueva colección que me parezca interesante y que le vea un futuro para comprar estos sobres, abrirlos, que me toque algún NFT, mantenerlo y luego venderlo, vamos a ver cómo se puede hacer esto. Y esto básicamente se hace gracias a una página web, bueno, hay varias que lo hacen, ¿no? Pero la más famosa se llama rarity.tools, que básicamente es esta página donde hay un montón de información sobre todo el tema de los NFTs y si venimos aquí a Upcoming, pues nos aparecen las nuevas colecciones que van a ir sacando en cada mes. Entonces podemos ver por aquí pues las nuevas colecciones, podemos ver por aquí las Yesterday Sales, que son las que salieron ayer, luego podemos seguir bajando por aquí, podemos ver las que salen hoy, luego bajamos por aquí y bueno, nos aparecen las que saldrán mañana, nos aparece a qué hora van a salir en función del país en el que nosotros estemos, el precio que van a tener cada uno de estos sobres y luego cuántos van a sacar, ¿vale? Pues por ejemplo, en el caso de Solanas Neck, pues van a sacar 10.000 Solanas Neck, que serán estas, como estas serpientes y las vas a poder comprar, vas a poder comprar cada uno de estos sobres por 2,25 Solanas, que es una criptomoneda. Normalmente los NFTs se venden utilizando Ethereum, pero también hay algunos NFTs que se venden utilizando Solana o utilizando ADA, pero es algo más raro. Lo normal es que se utilice Ethereum. Si te fijas por aquí, todos estos utilizan Ethereum y simplemente algunos utilizan Solana. Por lo tanto, chicos, lo que voy a hacer ahora va a ser informarme muy bien de todas estas colecciones. ¿Cómo me voy a informar? Pues voy a entrar por aquí, imaginaos que me gusta esta, voy a entrar en el Discord, voy a hablar con la gente en el canal de Discord, voy a ver lo que dicen en su Twitter, voy a ver qué dicen en su página web, voy a ver toda la información hasta ver un proyecto que me interese y pues que crea que tiene sentido pues pagar 0,08 Ethereum por un paquete e invertir y ver lo que me toca. Entonces lo que voy a hacer va a ser informarme muy bien, ver cuál de estas es más interesante y una vez que lo sepa, voy a comprar las criptomonedas que necesite para poder comprar estos paquetes y luego los abriré y veremos cuál nos ha tocado e intentaremos venderlo. Por lo tanto, voy a informarme muy bien y vamos a ver qué proyecto voy a comprar. Vale chicos, ya estoy por aquí de vuelta, llevo un buen rato informándome sobre todo el tema de las colecciones, como podéis ver, Twitter, yo he entrado en el Discord, he estado hablando con la gente para ver un poco cuáles me parecen más interesantes. Entonces el funcionamiento es muy sencillo, simplemente entramos en uno como puede ser este y tú lo que compras es lo que se llama Mint, ¿vale? Lo de Mint básicamente son como estos sobres que tú compras antes de que hayan salido. Entonces tú simplemente vienes por aquí a Mint, haces AP Mint y seleccionas cuántos quieres comprar. En los proyectos normalmente suelen poner un máximo, en este proyecto ponen máximo puedes comprar 30 Mints por persona, ¿vale? En otros es 5, en otros es 10, en otros es 1, depende. Entonces aquí pues está toda la información. En el caso de esta colección hay 7000 NFTs y aquí pues nos aparece toda la colección donde puedes ir pasando. Así que tú lo compras y se generan de forma aleatoria. Cuando tú compras este Mint te aparece automáticamente en tu cuenta de OpenSea y como puedes ver tú lo que estás comprando realmente es un token como estos que si te fijas son unos tokens que son como una especie de GIF. Esto básicamente es porque tú lo que haces es que compras el Mint, compras esto y al comprar esto te puede tocar cualquier cosa. O sea, tú estás comprando esto pero realmente aún no es un NFT y ellos lo que hacen es que ponen una fecha límite y esa fecha límite, el NFT que está como cambiando constantemente se convierte en un NFT final y ahí es donde está un poco la suerte de abrir el sobre y te puede tocar o uno que sea raro o uno que sea normal y en función de si es raro o si es normal va a costar más o menos dinero. Por lo tanto chicos me he estado informando he estado mirando todas las opciones posibles y todas estas colecciones de NFTs si lo compro hoy esta especie de GIF tardaría cosa de una semana en abrirse y en ver qué NFT tengo y en poder venderlo. Entonces lo que vamos a hacer chicos va a ser comprar un NFT de una colección que sea relativamente nueva pero que ya haya salido al mercado e intentar venderla más cara. Aún así si os interesa el tema de esto del Mint y queréis que haga un vídeo en el cual me pase toda una semana intentando ganar dinero con esto de los Mint lo haré. Básicamente lo que haría sería comprar pues varios Mint de varias colecciones distintas esperar una semana a que se conviertan en NFTs y una vez que se hayan convertido en NFTs venderlas y ver cuánto dinero consigo ganar. Por lo tanto chicos lo que voy a hacer va a ser informarme sobre colecciones que ya están en el mercado que ya se han transformado estos GIFs en los NFTs finales y ver cuál puede ser interesante comprar para luego revender. Vale chicos ya sé que NFT voy a comprar y os voy a explicar por qué voy a comprar este NFT y cómo voy a hacer para venderlo. Obviamente chicos quiero recalcar que no soy un experto de NFTs ni muchísimo menos. Muchísimas de las cosas que estoy compartiendo contigo en este vídeo las acabo de aprender literalmente. Por lo tanto vamos a ello. Lo que he hecho para ver qué colección de NFT puedo comprar y cuál puede ser interesante ha sido venir aquí y me he basado un poco en esto como podemos ver son las fechas de las más nuevas he querido ir a una nueva ya que son las que tienen más potencial de crecimiento y luego me he fijado y al final en el tema de las criptomonedas y de los NFTs de las colecciones lo que vende mucho es el marketing al final que depende de una cosa a otra básicamente el marketing por lo tanto he ido a buscar una colección que tenga un buen marketing y que se note que hayan invertido dinero en la colección por lo tanto primero todo me he fijado en estos dos en los que tienen el cartelito este de Featured ¿Por qué me he fijado en esto? Porque seguramente estar aquí cueste dinero y hayan tenido que pagar dinero por estar aquí por lo tanto el hecho de que hayan pagado dinero por estar aquí ya dice que es una empresa que tiene presupuesto de marketing para invertir y por lo tanto es algo positivo para la gente que compre estos NFTs luego he entrado he seleccionado he elegido esta me ha llamado más la atención luego he entrado en su página web he visto que es una página web que oye no es tampoco muy bien pero tampoco está muy mal sobre todo comparado con las otras cosas que hemos visto pues se ve un concepto bastante chulo básicamente son monas lisas pero con un montón de cosas así rollo NFTs con cosas de criptomonedas bastante curioso me ha parecido bastante curioso entonces pues aquí está toda la información luego otra cosa que me ha gustado también es que hay 5000 monas lisas de estas distintas pero solo se han vendido 3375 por lo tanto aún hay algunas que se pueden comprar y sería el primer dueño en tener esta mona lisa por lo tanto luego la podría revender y sería como el primer propietario de esta mona lisa y aquí está toda la información y a nivel marketing me ha parecido bastante interesante por lo tanto para comprarlo es muy sencillo simplemente hay que venir a OpenSea simplemente buscando por aquí monas nos aparece la colección luego lo que he hecho ha sido simplemente venir aquí y filtrarlo por Mods View que básicamente significa cuáles son las que la gente más ha visto y por lo tanto lo que más llama la atención entonces me he intentado fijar en las cositas que más llaman la atención también he filtrado por los que tienen más favoritos y aquí está toda la información luego lo que he hecho ha sido abrir otra pestaña y he hecho lo siguiente aquí en precio lo he filtrado para que el precio sea 0,05 Ethereum básicamente esto lo que hace es que todas estas monas lisas son monas lisas que yo sería el primer propietario esto me lo está vendiendo la propia empresa por decirlo de alguna manera y no otro usuario por lo tanto lo que he hecho ha sido decirle a OpenSea oye enséñame todas las monas lisas que cuesten 0,05 Ethereum y dime cuáles son las más populares por lo tanto aquí podemos ver cuál es la mona lisa que más personas han visto que si la abrimos por aquí podemos ver que esta la han visto 83 personas y luego también lo podemos filtrar por aquí en favoritos y aquí nos aparecen las monas lisas que más personas han añadido a favoritos que en mi opinión son algo más bonitas por lo tanto chicos mi estrategia va a ser comprar esta mona lisa que es la mona lisa que tiene más favoritos dentro de este precio que es de salida la voy a comprar y la voy a volver a poner a la venta un poco más cara y con eso vamos a conseguir el beneficio vale chicos entonces lo que tenemos que hacer para poder comprar un NFT primero de todo es crearnos una cuenta en OpenSea y lo que tenemos que hacer es conectarla con Metamask Metamask es un wallet como podría ser Binance o como podría ser Coinbase pero que está en la propia extensión de Chrome entonces una vez que lo tenemos conectado como es mi caso podemos ver que aquí este es el simbolito de Metamask esta es mi cuenta y podemos ver que tengo literalmente 0 dólares de cualquier criptomoneda por lo tanto lo que tenemos que hacer es comprar criptomonedas en este caso Ethereum porque se vende en Ethereum y una vez que tengamos Ethereum en Metamask podremos comprar el NFT directamente y una vez que ya tenemos el dinero lo que tenemos que hacer es venir aquí en Buy Now simplemente nos aparece aquí pues lo que estamos comprando como si fuese una tienda de Shopify Checkout y nos va a abrir directamente el Metamask para que podamos hacer la compra simplemente hacemos clic aquí en confirmar y podemos ver que ya soy dueño de un NFT y ahora como podéis ver en este NFT pone que el Onet es Monas pero si lo recargamos podemos ver que Onet be you o sea que este NFT es mío y aquí aparece pues toda la información podemos ver que antes era de Monas que es la propia empresa y ahora es mío y simplemente si venimos aquí a mi perfil me aparece que tengo este NFT hay tres formas de poder vender tus NFTs utilizando OpenSea la primera es con un precio fijo la segunda es con una subasta pues tú le pones oye que lo mínimo sea 0,05 Ethereum y que ya que la gente se pelee y al mejor postor se lo queda o bien un bundle si quieres vender un pack de varios NFTs y haces un mejor precio entonces lo que voy a hacer es ponerlo a la venta por 0,06 Ethereum que básicamente es un 0,01 Ethereum más caro de lo que lo he comprado entonces aquí está otras opciones que nos dejan pero las voy a dejar vacías hacemos clic en post your listing vale ya nos aparece por aquí que your item is now listed for sale y básicamente esto es que nuestro NFT ya está disponible para la venta ya he conseguido poner a la venta mi NFT como podemos ver por aquí este es el NFT que está a la venta por 0,06 Ethereum que son 207,28 dólares por lo tanto cualquier persona que venga aquí va a poder comprar este NFT yo no voy a hacer absolutamente nada me voy a olvidar voy a dejar que el marketing de monas haga su trabajo que OpenSea haga su trabajo yo me voy a desconectar por completo y mañana volveré y veré si alguien ha comprado mi NFT y si he conseguido ganar dinero con los NFTs ya es el día siguiente y son las 5 y 11 de la tarde por lo tanto en nada ya habrán pasado 24 horas desde que empezamos este reto por lo tanto lo que voy a hacer va a ser coger por aquí el ordenador no lo he mirado por lo tanto lo vamos a ver en directo y vamos a ver si hemos conseguido vender nuestro NFT y así ganar dinero por lo tanto que tenemos el NFT y me temo que no hemos recibido ninguna oferta ni nadie que nos ha querido comprar nuestro NFT por lo tanto chicos no he conseguido vender el NFT pero aún así chicos ayer por la noche puse una encuesta en mi Instagram donde ponía una foto de esta Mona Lisa que compré y preguntaba oye pagaríais 200 dólares por esto y la gran mayoría el 86% me votasteis que no pero un 14% votasteis que sí y ese 14% corresponde a 614 personas por lo tanto a pesar de que no se haya vendido algo me dice de que potencialmente algún día se pueda llegar a vender lo que quiero hacer ahora chicos es enseñaros cuánto dinero realmente me he gastado en este NFT porque no simplemente me he gastado el dinero que cuesta comprarlo o su precio sino que también he tenido que gastar dinero en comisiones para verlo es relativamente sencillo venimos por aquí a Metamask venimos a actividad y podemos ver toda la actividad básicamente podemos ver que hice 3 transferencias de Ethereum con distintos importes y el gasto que hice fue este esta fue la compra la compra fueron 5 Ethereum pero gasté comisiones en gas que el valor en dólares son 54 dólares por lo tanto me acabé gastando 228 con 33 dólares en comprarlo si sumamos lo que me costó a mí el NFT más las comisiones por comprarlo pero es que esto chicos no se queda aquí y es que por ponerlo a la venta también me cobraron comisiones que es esta comisión como podéis ver por aquí me cobraron 89 dólares por ponerlo a la venta por lo tanto si sumamos el precio del NFT las comisiones más las comisiones de ponerlo a la venta me he gastado en total algo más de 300 dólares como este NFT no lo quiero para nada he decidido que voy a sortearlo en mi cuenta de Instagram por lo tanto si aún no me sigues sígueme en Instagram arroba Adrián S y ahí haré un sorteo para que podáis ganar este NFT muchos estaréis pensando vale Adrián pero yo para qué quiero este NFT pues muy sencillo o bien lo puedes holdear pensarlo en venderlo en el largo plazo e igual conseguir un precio incluso mejor a este o bien si lo quieres vender directamente es relativamente sencillo obviamente lo venderías más barato que el precio que yo lo compré pero a ti te da igual porque te lo estoy regalando como lo haría yo si lo quisiese vender sí o sí vendría por aquí a monas lo filtraría por buy now y luego lo filtraría por low to high que esto básicamente son los NFTs más baratos podemos ver que los NFTs más baratos son este en este caso lo que haría sería ponerlo aún más barato que el más barato como haría esto pues simplemente lo pondría por 0,038 por lo tanto tendríamos que poner por aquí 0,038 ethereum a dólares y nos está dando 131,78 dólares por lo tanto este precio sí que lo podríamos conseguir de forma relativamente sencilla ya que sería el precio más barato de toda la colección y obviamente alguien nos lo compraría por lo tanto si quieres ganar este NFT sígueme en mi cuenta de instagram arroba adrianes y ahí explicaré cómo funcionará el sorteo en conclusión chicos veo los NFTs como una forma con la cual se puede ganar dinero pero lo veo más como una inversión más que como un negocio como tal además cuando hacemos una inversión y queremos ganar dinero de forma rápida sea en cualquier tipo de inversión normalmente suele salir mal como me ha pasado a mí si quiero ganar dinero rápidamente en tan solo 24 horas pues me ha salido mal pero estoy convencido de que si invirtiese en NFTs enfocado en el largo plazo enfocado a 6 meses un año 5 años o incluso más tendría muchas más posibilidades de tener éxito básicamente lo que haría sería buscar una colección interesante invertir ahí y mantenerlo durante años y ver lo que pasa igual consigue valer mucho dinero o igual se va hasta el suelo y no vale literalmente nada es un poco el riesgo beneficio de este tipo de cosas si quieres aprender a crear un negocio que te permita tener ingresos estables y con esos ingresos poder invertir en NFTs o en otras cosas te voy a dejar en la descripción de este vídeo el link a una clase totalmente gratis en la cual te explico a cómo puedes crear una tienda online que te genere ingresos así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo dale un buen like si te ha gustado suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao